Luego del momento dramático que vivió Edwin Luna al ser bajado del escenario en Washington, el público se quedó en shock sin saber qué pasaba y recién hasta hoy supimos qué sucedió. Resulta que la seguridad del lugar se lo llevó de la tarima porque notaron que había gente armada entre el público, pero Edwin aquí nos cuenta un poco más sobre el altercado. Si me iban a amenazar, si era para el público, si iban a hacer lo que fuera, tomaron la decisión de cancelar el evento y el primero que sacaron fue a mí. Si bien muchos internautas se asombraron que no hubiese filtros de seguridad en este tipo de eventos, lo cierto es que hay estados en la Unión Americana donde es legal llevar un arma. Y atención, las armas estaban en la zona VIP, ahí fue donde los detectaron y sin dar más mayores explicaciones simplemente sacaron al cantante por seguridad al artista y por el público. De hecho, ni él mismo sabe si las personas armadas lo iban a atacar a él. Solo abandonó el lugar y luego vieron el tema del reembolso por los boletos. Cabe mencionar que el rapero Lefty no corrió con la misma suerte, ya que los hombres que lo fueron a buscar a su propia casa tenían la intención directa de ajustar cuentas. Para su mujer, para toda la familia, que Dios les dé pronta resignación y paz en su corazón. Pero quien también se enteró de su situación fue su ex, Alma Cero, quien aseguró que no le decía nada malo al hombre que en su momento le fue infiel. Y yo creo que lejos de cualquier cosa hay que desearle bien a todos. Y muy diplomática respondió a los comentarios pasados de Edwin y su esposa Kimberly Flores donde se expresaron de ella como una persona que los ha lastimado. Inminente, pero el sufrimiento ya es opcional. Tú ya sabes si te quedas ahí adorado, yo soy alguien que pueda andar libre, suelta y sin vacunar por todos lados. Como se sabe, la influencer Kimberly Flores también responde a su archienemiga, así que muy posiblemente esta no sea la excepción. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Dana Paola detuvo su nuevo show en El Paso, Texas, por una pelea en el público. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.